con la información porque sigue habiendo filas por combustibles a pesar de algunos comunicados pero veamos cuál fue el panorama en esta tarde Pudimos identificar una sobredemanda aproximadamente de un 23% tomando en cuenta el mes de enero hasta la fecha la demanda subió a 69 millones de litros en el departamento de Santa Cruz comparando con un promedio que se tiene de la anterior gestión de 59 millones de litros aproximadamente este incremento es en 13 millones de litros de la demanda habitual que se tiene asimismo se identificó situaciones irregulares como es el tema de los vehículos que tienen placas clonadas y algunas otras situaciones que se fueron comunicadas a las instancias actualmente tenemos más de 40 millones de litros en todas nuestras plantas de almacenamiento de combustibles ingresaron ya a nuestro país más de 400 cisternas cargadas con combustible inmediatamente estas 400 cisternas equivalen a más de 14 millones de litros que se encuentran en camino a las distintas zonas comerciales que tenemos a nivel nacional y atención porque la ANH advierte sobredemanda además de desvío de combustible del departamento de Cochabamba a raíz de las largas filas en surtidores activaron un operativo de control en Chiñatas, Acaba interceptaron a un vehículo que había cargado varios litros de gasolina ya en cinco oportunidades advierten sanciones y procesos penales por desvío de carburantes además esperan que la demanda de carburantes se normalice en las próximas horas se está intensificando los controles se ha habilitado un punto aquí en el lugar de Sacaba al entrar al trópico para verificar los cargillos irregulares de los vehículos y de la misma manera el desvío de combustible como ustedes pueden observar se ha identificado un vehículo que cargaba más de cinco veces al día lo cual va a ser remitido a la FELCC, se tiene una persona prendida y de la misma manera pueden observar que existen varios vehículos que estaban llevando de manera irregular bidones de gasolina y diésel en realidad toda persona natural puede cargar hasta 120 litros al mes en bidón pero solamente el requisito es que sea al mes si pasa del mes ya no puede cargar con carnet tendría que tener una autorización de sustancias controladas donde declara para qué está llevando el combustible en el tema de la gasolina por la especulación se ha generado una sobredemanda que se va a ir regulando yo pienso en el transcurso del día o de mañana